MESIANISMOS Mesianismos siempre han existido, quienes quieren redimir, sacar tajada, pero el verdadero mesianismo de sufrimiento, de entrega, de renuncia, eso sí no se acepta. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Permanece en lo que aprendiste y creíste, le dice Pablo a Timoteo. Y es a partir de la Sagrada Escritura la que pueda la verdadera sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios que está escrita para enseñar, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Jesús siempre será signo de contradicción. Jesús en su tiempo fue aceptado por unos y rechazado por otros. Como hoy también hay división. Estamos en la semana de unidad por los cristianos. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Seremos nosotros los que queremos escuchar a Jesús, dejarnos guiar por su enseñanza. Que el Señor nos ayude a vivir para Él. ¿Cuál es la esperanza para el mundo en que vivimos? Tiene que ser ciertamente Cristo. Él no defrauda. Con Él vencemos el mundo. Que Jesús, el Hijo de Dios, nos ayude a todos a vivir como hermanos en la construcción de un mundo nuevo. Bendiciones para todos.